¿Tienes un amigo que está preocupado que quiere saber a quién afecta la gonorrea? La gonorrea puede afectar tanto a hombres o a mujeres siempre sexualmente activos porque es una bacteria que se transmite por contacto sexual. Hay básicamente dos situaciones o la gonorrea afecta básicamente a dos población, a una población que es a personas entre 15 y 25 años a pesar de que puede afectar a gente más mayor pero es especialmente habitual, especialmente frecuente en esa franja de edad y también es muy importante conocer que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres tienen mayor riesgo de tener gonorrea y por lo tanto es muy recomendable que estos hombres al menos una vez al año se hagan un chequeo. Espero que el vídeo te haya sido útil, tenemos otros vídeos sobre este mismo tema en la lista de reproducción, si te interesa esta temática no olvides suscribirte y activar las notificaciones. en Tengo un amigo que, sabéis que somos un canal sobre urología y sexualidad y esperamos veros pronto por aquí. Gracias, chao.